José calla a Dania Méndez por hablar mal de Madison Anderson Pues bueno, les dije que José ya se les estaba volcando Y que de repente dice a Dania con coraje y con enojo No mijita, no 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 no, tú estás muy mal ¿Tú crees que sí es mi amiga? O sea, aunque ella haya hablado mal de mí o lo que tú quieras Yo soy diferente Yo no voy a atacarla y yo no voy a decir Ah no, ya no eres mi amiga porque si te hizo un comentario Cada quien hace sus comentarios al igual que tú haces el comentario Al igual que Paty habla con Diego ¿Tú crees que yo voy a tomar ese comentario feo y me lo voy a guardar nada más por un comentario que hizo? No, estás mal, estás mal y entiende eso A lo cual Paty le dijo, no pues si Dania, Dania no está soportando nada que José la callara en 3 segundos O sea, ¿qué? O sea, cayó a Dania como en 2 segundos En 2 segundos Y Dania seguía y seguía y seguía, chicos O sea, aquí el único afectado es José A Dania, ¿qué le interesa meterse? El punto de vista que traía José y que dice que se va a quedar con lo bueno de Madison Y como dice Paty, pues es que sí, Dania ¿Cómo le va a ir a decir cosas feas? ¿Tú crees o qué crees que sentiría alguna persona si va así y que le digan cosas? ¿Se sentiría mal o no? Y ahí fue cuando ya Dania se cayó porque José le dio hasta para llevar a Dania Para que entendiera que no tiene que seguir hablando mal de Madison En un punto en el cual ya dijeron y ya comentaron que cada quien tiene sus puntos de vista Cada quien hace sus comentarios Y dice José que se va a llevar lo bueno de obviamente nada más y nada menos que de Madison Suscríbete, compárate, dale like Nos vemos, chao